Venga, a grabar el vídeo. Buenas tardes a todos otra vez. Buenas tardes a todos, muy bien, ya me adopte el alta y ya pues me voy, si me pasa algo pues ya vendré. Dile de dónde viene esto. Vengo de Almería, que son dos horas y pico que nos tiramos, pero aparte de eso, yo tengo una amiga que tiene un taller de bordado que le escribió un día antes y entonces a todo el que va allí se lo dicen que venga a donde se ha operado su destino. Qué bueno. ¿Sabes? Así que... Ella tiene un signo de facetario L5-S1, que viene a la izquierda, la izquierda, ¿verdad? Que eso, compromiso de bajar de piña, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Va a hacer yoga, pilates, natación, lo que sea ejercicio. Es lo que queda ahora, dale. Un besito de ese día. Adiós. ¡Mua! ¿Estás contenta? Sí. Sí, la verdad. La verdad. Yo he cambiado. Estoy de... Es que es un 80 o un 90, me pondré. Me pongo un 90. Por el facetario que tiene, por ti. Sí. Vamos a ver la gente. Adiós a todos. Venga. Adiós. Adiós. Adiós.